Hoy os traigo uno de esos gadgets interesantes de los que ves y dices, hostia, este lo tendría yo de forma personal para jugar, para echar mis partidas, es compatible con Xbox y puedes convertir prácticamente cualquier móvil Android en una consola portátil. Si lo quieres conocer, hoy te traigo el GameSeer X2 Pro. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El GamePad y alguna que otra cosa. Vamos a abrirlo, lo he guardado todo como estaba para que lo veáis, aunque aquellos que me siguen en el canal aquí en el rincón de China pues ya lo habrá visto en ese mini unboxing algo bestia del otro día. Y viene en una funda con su cremallera bien protegido, es pequeñito, portable, negro y color rojo. Lo abrimos y esta parte de arriba pues te viene bien para guardar los cables, tus auriculares Bluetooth, auriculares con cable, etc. Y aquí nos trae una pequeña caja que básicamente lo que trae dentro es el código para el Game Pass, ese mes gratuito. Estos tipos de joystick de fundas y tipo gel para que tenga mejor agarre, mejor grip o simplemente para que juegues mejor y tiene dos repuestos. Y este es el mes gratuito que ahora abriré para que lo tengáis para el más rápido, que solo hay uno. Y también pues los manuales en diferentes idiomas, de cómo es la configuración y poquito más, una pegatina. Y pues aquí veis los stickers que tiene diferentes, lo que voy a hacer ya es abrir o rascar este código del Game Pass. Y este sería, yo no lo voy a usar, por eso lo pongo aquí porque yo tengo el Game Pass que hice para tres años, creo me quedarán dos años y medio. Ahí lo podéis ver, hacer la captura. Y por lo demás, pues la consola que viene con su tira de velcro ahí bien guardada. Aquí yo creo que es compatible en la mayoría de móviles, porque esto es extensible, la verdad es que bastante largo y pesa poquito. Y fijaos con los dos joysticks que yo he jugado así tal cual, la cruceta, los botones de menú, de configuración, de hacer captura de pantalla. También el de Xbox, el Y, X, A, B, como veis una configuración similar a los que tenemos también en Xbox. En la parte de arriba tenemos los gatillos, el RT, el RB, LT, el RB, la parte izquierda, que tienen buen tacto, muy agradables, no hacen ruido, cosa que personalmente me agrada. Y en la parte de atrás tenemos dos botones, M2 y M1, que son configurables para que tú hagas lo que quieras junto con el logotipo, la parte central serigrafiado de GameSeer. Y si os fijáis, en la parte derecha por debajo nos encontramos un conector USB-C. ¿Esto para qué es? Pues básicamente para que puedas seguir cargando, dando la alimentación a tu móvil. Si así, pues te queda poca batería o si no quieres que se desgaste mucho la batería. Aunque esto no es compatible con todos los móviles, simplemente con la mayoría, pero con algunos sí que no es compatible esa carga. Otra cosa que me gusta, esta parte central, que es en goma para evitar arañazos, que se deslice el móvil. Y otra cosa fundamental, fijaos en el conector USB-C. Si tienes un micro USB, pues no va a ser compatible, pero tiene cierta movilidad hacia arriba, hacia abajo. ¿Para qué? Para que no se dañe el conector USB de tu móvil, ya que si estuviera fijo, recto, pues quizá al meterlo y sacarlo, pues cogería holgura. Y pues el USB-C de tu móvil, pues quizá a la larga se podría estropear. Aquí tengo dos móviles en diferentes gamas, en la parte izquierda el OnePlus 9 Pro y en la derecha el Edge 30 Neo de Motorola con el Snapdragon 695, un gama media. Lógicamente todo esto va a depender del rendimiento gráfico, de la potencia que tenga tu móvil para tener una mejor experiencia. ¿Cómo se pone esto? Pues es muy sencillo. Simplemente adaptamos el USB-C, abrimos esto, tiramos y ya estaría puesto. Lo que pasa, y he estado viendo, fijaos cómo se queda, que no se queda muy grueso y tampoco es bastante pesado, la verdad. Pero con la funda original del OnePlus 9 Pro no me toma alimentación, porque la alimentación la tiene que dar el móvil al propio Gamepad y se encendería este LED. Y como veis, no se enciende. Para ello tengo que quitarle la funda y entonces sí se puede usar, porque bueno, es la pequeña incompatibilidad que le he visto, al menos con el OnePlus 9 Pro. Ahora sí, fijaos en el movimiento que tiene el conector USB, que tiene para arriba y para abajo, para que tenga pues algo más de holgura y no se estropee, como dije antes, el USB. Arrastramos y ya tenemos el LED ahí iluminándose y simplemente se le da, se le da a darle aquí a permitir que GameSeer acceda a GameSeer X2 Pro Xbox. Aceptamos y ya tendremos control absoluto con la cruceta, con los joystick por todo el menú en este caso de Android. Bueno, Oxygen OS con esta capa de OnePlus. Yo aquí me he bajado el GameSeer, Xbox Game Pass, Stadia, GeForce Now, que es compatible con todo esto, pero yo no tengo cuenta ninguna de estas dos, ni GeForce ni Stadia, que es de pago. Y luego juegos que me he bajado directamente del Play Store, como el Revolution, el Genshin Impact, el World of Duty y el Asphalt 9. Pero la fundamental que hay que bajarse, si quieres aprovechar el Game Pass, pues lógicamente es la de Xbox. Y en GameSeer, pues ahí lo tienes prácticamente todo. Aquí aparecen todos los juegos que te puedes descargar, los que son compatibles. Aquí veis el Asphalt, el Minecraft, el Fortnite, el Diablo, bueno, aquí veis a Games con el Forza Horizon 5, todos estos que están en el Game Pass, el Trending o GameSeer, los que están ahí más en éxito. Luego los que están también en la nube de Xbox, los de Stadia, los de GeForce Now con el Fortnite, Outriders, MotoGP 2022, también Amazon Luna y luego las redes sociales de la propia marca. Luego en categoría, aquí puedes ver también en la plataforma que está Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Arcade Action, el Play Pass, aquí veis el Sonic, por ejemplo. Bueno, diferente, simplemente será darle a Download y te lo descargas si tienes cuenta en esa plataforma y si no, pues todo puede descargar en cualquier otro. Y esto sería todo lo que tiene, la verdad, no tiene mucho más, Store, para si quieres comprar pues algún otro dispositivo de la marca. Y por ejemplo, lo que voy a hacer ya es probar el Xbox Game Pass. Aquí tenemos la interfaz, vamos a darle aquí a la nube, retomar partidas, por ejemplo, tenía puesto el otro día el Horizon 5, voy a darle a cargar. Lógicamente todo esto va a depender de la potencia de tu móvil, si quieres más gráficos o menos gráficos y también de esa conexión a internet. Y de esta forma tan sencilla ya estaríamos jugando a este Forza Horizon 5. Aquí veis que, bueno, pues este móvil lógicamente es potente, lo va a mover pues prácticamente sin despeinarse, por así decirlo. Y luego también el tema de los botones de configuración traseros, que son estos dos, el M2 y el M1. ¿Y cómo sería la configuración? Muy sencilla, pues hay que pulsar el botón de menú y el Start, por así decirlo, la parte de arriba. Y uno de los dos traseros, el M1 o el M2, los tres. Por ejemplo, el M1, pulso, va a parpadear el botón de Xbox. Ahí lo tenemos. Y por ejemplo, quiero que sea el botón de frenar también. Pues le doy a LT, ya se queda configurado, igual con el de la M2, el de la parte trasera, pulso los tres a la vez. Y este querría que fuera el acelerador, que en este caso es el RT. Pues pulso y estaría configurado para que el M2 fuera el de acelerar, como veis aquí que está acelerando, estoy pulsando el de atrás simplemente. Y para frenar el M1, o sea que lo puedes configurar a vuestro antojo. Pero yo creo que estos dos botones especiales, tanto el M1 como el E2, son para juegos que necesitan más opciones, más variedad. Pero para juegos de coches, no sé, así más sencillos, por así decirlo. Con el LT, el LV, el RT y el LV, pues yo creo que es más que suficiente. Por ejemplo, aquí tengo cargado el Fortnite, que me ha bajado directamente desde la aplicación de Epic para este Android. Y pues es muy fácil cambiar de armas con los gatillos. Por ejemplo, los de arriba, ganamos de armas, muy sencillo. Pero aquí, y para apuntar, pues lógicamente apuntamos con el de atrás y disparamos también con el derecho. Bueno, todo esto es configurable, pues si queréis adaptar también el M1 o el M2 para que haga una función u otra. Pero viene genial para este tipo de juegos y poder, pues lógicamente apuntar, disparar, etcétera, etcétera. Aunque yo ya os digo que soy malísimo a este tipo de juegos. No quiero que me maten y me voy por aquí. Pero la verdad es que con los gatillos, pues la verdad es que la jugabilidad es bastante buena, mejor experiencia que lógicamente teniendo el móvil. Aunque cada uno ya se adapta a las necesidades de si quieres usar un gamepad o simplemente con tu móvil te apañas. Pero con esto te llevas esa jugabilidad a otro nivel. Y pues la verdad es que viene genial y configurable y adaptable con muchísimas plataformas diferentes. Ya sea de, como he visto anteriormente, de Stadia, de Amazon, pues esta misma de Epic. Y bueno, un sinfín de opciones o de juegos. O incluso también, pues imagino que funcionará con algunos emuladores. Pero bueno, yo tampoco estoy muy puesto en el tema. Y sinceramente no he probado ninguno. Aunque imagino que debería ser compatible. Pero ¿qué pasa si tenemos un móvil de gama media, más pequeñito, más grande? Da igual. Este Moto Edge 30 Neo es compatible. Lo único que va a bajar la aplicación de GameSir para que sea totalmente funcional. Te metes aquí el USB. Extiendes y ya aparecerá por aquí el mensaje de nuevo de configuración de aceptar el X2 Pro. Y por ejemplo voy a cargar el Asphalt 9. Es que fijaos que bien se queda adaptado aquí a cualquier dispositivo. Por ejemplo, el peso con este móvil, 339 gramos. Puede parecer pesado, pero no. Es bastante ligero. Y con los gatillos, sin necesidad de configurarlos, pues este de la derecha para poder acelerar. Y el izquierdo para poder frenar. Y luego pues la configuración de hacer un trompo, también usar el Nitro. Y la verdad que este juego es el que más he usado este GamePad, este GameSir, el X2 Pro. Porque la verdad es que me gusta mucho este juego. Y yo creo que para juegos de carreras viene fenomenal. Y tienes una jugabilidad exquisita. Con estos joystick y todos estos botones configurables, como habéis visto anteriormente. Tanto el M1 trasero, el M2 y los que lleva ya de serie. Como el XYB y a una auténtica gozada. Yo creo que es un complemento perfecto para tu móvil. Si te gusta mucho jugar a juegos de tiros, de carreras, de fútbol, de deportes en este caso. La verdad es que hay un sinfín de opciones que te permite este GameSir X2 Pro. Que actualmente se puede encontrar por GeekBine en torno a los 79 euros o dólares. No sé si más adelante habrá un cupón de descuento. Pero no creo que sea un precio excesivo. Si te gusta sacarle el máximo partido a nivel de juegos con tu móvil. Ya sea la gama que sea. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así me puedes dejar algún like. Que siempre es bienvenido. Y te espero en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!